Estamos aquí con Claudia que me estaba contando cómo su esposo fue el que le organizó todo el proceso para hacerse su procedimiento de liposucción con Factranfer. Él estaba, parece, desesperado porque ella se viera como una Barbie, como se ve en ese momento. Y bueno, hace unos días, recién operada, yo tuve el placer de conversar con ella, pero ahora está tan bien y está tan contenta y está tan feliz que quería que ella misma fuera la que se lo contara a ustedes. Hola Claudia, cuéntame, ¿cómo te sientes? La verdad que muy bien, es una buena experiencia porque no duele, se pasa bien dentro de lo que es y yo estoy fascinada, sinceramente, lo volvería a hacer y lo recomiendo porque la verdad, el doctor es muy bueno, las chicas son buenas, ustedes tienen un servicio muy, muy lindo y te da confianza, te da ganas de seguir aquí y haciéndose cositas, ¿no? Bueno, espero que no te vayas, espero que no te vayas y que sigas haciendo las cosas. Lamentablemente me voy de viaje, pero bueno, el año que viene volveré. Claro que sí, claro que sí. Y algún rotepecito que hace falta. Porque ¿dónde vives tú, Claudia? En España. Ahora me voy a España. Ahora se va a España, aquí no importa, no tienes que vivir en Miami, no tienes que vivir ni siquiera en la Florida, no tienes que vivir en los Estados Unidos, mira ella de qué tan lejos vino y qué tan lejos se va. Además, algo que te quería preguntar, Claudia, ¿tú te sentiste segura cuando entraste al salón en el sentido de que te habían hecho todo el chequeo, todo lo que necesitó el doctor para saber que tu salud estaba ahí? Perfecta. Yo entré como si me fuera de compra, es decir, feliz. Y te compraste, te compraste otro cuerpo. Wow. Un cuerpo espectacular. No, no, y el médico es divino, el doctor es divino, de verdad. ¿Te hiciste los masajes también? También, también. Y los masajes te ayudaron muchísimo. A mí me encantaron, son divinos. Los masajes te dan una paz interior, te relajan súper bien. No, no, divino. Bueno, pues nada, ¿qué les recomendarías a esas personas que nos están mirando y que tienen duda de, ay, me haré un procedimiento, dónde me lo haré? ¿Qué les recomendarías tú? Que vengan, que vengan porque la verdad el trato es muy lindo, los doctores son muy buenos y uno sale como nuevo. Y los resultados son magníficos. Sí, sí, sí. Así que no lo pienses más para que te veas como Claudia. A lo mejor tu esposo es muy albueno. ¿Y qué dice tu esposo ahora que se me había olvidado preguntarte? Otra cosa, se ve súper natural todo, está muy bonito todo, es decir, yo estoy feliz. Es como si fuera mío todo desde que nací. ¿Y qué dice tu esposo? Está muy bien, está muy contento. ¿Está contento? Claro, sí, él fue el que te hizo la gestión. Está esperando que termine el proceso. Sí, ya sé. Pero no, no, está muy bien. Pues si te quieres ver como Claudia, quieres que tu esposo, que tu esposa, porque también pueden ser los hombres, se sientan tan felices como el de Claudia, marca el 305-264-9636 y cántalo para que se te pegue, 305-264-9636, My Cosmetic Surgery. 305-264-9636.